Tus ojitos negros me miran de lado Manos de muñeco que apretan mi dedo A la hora del último rayo del sol Si se atrasa la noche en tu pequeño corazón Abre los ojos, dame tu mano Te quiero enseñar las maravillas de la vida Sigue miros pero en el camino Que hay tantos caminos que no vale la pena Ahora que caminas Se afina tu canto No me canso nunca De mirar este milagro A la hora que lleguen los vientos Que hielan Para que sea tu angustia Tu llama Abre los ojos Dame tu mano Te quiero enseñar las maravillas de la vida Si mi rostro en el camino Hay tantos caminos que no vale la pena Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh